en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, su sigla es ACORE, rechazó los señalamientos contra el Ejército. Colombia enviará una comisión a Haití para ayudar en la investigación. Las autoridades de la isla han hecho dos requerimientos e informaron que tienen identificados a los responsables del crimen del presidente. Se han identificado a estas personas como exmientes de nuestro Ejército Nacional, no están en actividad. También se abrió investigación a varias empresas de vigilancia en Colombia por su posible reclutamiento de los asesinos. Tenemos el nombre de cuatro empresas, con la seguridad, con la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, se está ampliando sobre esas empresas. La Asociación de Oficiales Retirados se mostró en desacuerdo con quienes dicen que Colombia tiene tradición mercenaria. Ahora no podemos estigmatizar nuestra institución ante el primer caso reconocido de mercenarismo de militares retirados. No hay ningún otro caso que pueda nadie señalar como una actividad mercenaria. Se conocieron dos detalles más. Entre los capturados hay un ex soldado antioqueño y otro hace parte de una investigación ante la JEP por falso positivo. ¡Spo y se paspo!